¿Qué es lo que ustedes decían? Les hacen una pregunta Recuerden el concepto Pero usen sus palabras Para expresarlo Porque eso es lo que Lo hace interesante Que sean ustedes los que hayan Decidido hablarlo así Bueno, terminamos, dale ¿El mensaje no? ¿Cómo? Sí, claro ¿No quieren dejar algún mensaje De recuerdo Para nosotros Y un mensaje sería Que cuiden y valoren Su libertad Porque en algún momento Se le puede Podrían perderla Es imposible Carla, no escuché nada Desde acá Eso es imposible Imposible, no Tuvimos una época de dictadura Con la cual La libertad No estaba como la de Nosotros ¿Pero cómo? ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Los derechos Estaban restos No, Carla Vuelve a explicar Mora Mora, perdón Vuelve a explicar Un gobierno militar Un gobierno militar Que no nos Que No nos permitía Decidir Hablar lo que queríamos No nos permitían Dar nuestra opinión Haciendo lo que ellos querían Venían Pero eso Pero eso no lo tenía que decir No, bueno Pero Los derechos Estaban reservados Solo para Los del gobierno Y los que no eran del gobierno Tenían que Haciendo lo que los demás Los del gobierno Bien No pasa ¿Ya? Se ha hecho la libertad Sí, a ver ¿Qué diría? ¿Por qué? ¿Por qué les gustó? Sobre la libertad O sobre la A ver La reflexión última ¿Qué les dirían Ustedes A ellos Desde esta época? ¿Qué habíamos hablado? ¿Qué era? A ver Yo sé que yo De hecho Lo de la amistad Lo de la amistad ¿Qué? Yo me lo haría En esta época Dejen hablar A lo de la amistad Que tenían Porque Tenía suerte De ser toda mía Cuando Era Esa Esa es tan Tan diferente De las cosas Bueno ¿Podrías decir Que vos aprendiste De la amistad De ellas? Sí ¿Aprendiste algo? ¿O no? ¿Por qué no hablas Cuando tenés que hablar Y hablas cuando no debés? Pero se supone Que tenés que decir Que sí ¿Querés que cortes? Me da vergüenza Que esté grabando No va a dar vergüenza Por Dios ¿Qué te lo van a subir A la página web? Por favor Sí ¿Por qué? Perdona Si No